En nombre de la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura y de la Universidad de San Carlos de Guatemala, les damos la más cordial bienvenida. Somos los docentes del primer ciclo y pues yo soy la coordinadora de nivel fundamental. Desde el principio del semestre mirábamos que había inquietudes sobre en qué consiste el proyecto de integración y precisamente los docentes nos hemos estado reuniendo para llegar a este punto donde les presentamos la guía. Entonces, bienvenidos a la universidad. Esta escuela tiene casi ya 40 años de existir y es muy importante que nosotros trabajemos como equipo tanto entre docentes y entre estudiantes y esa es nuestra Escuela de Diseño Gráfico. A continuación, nuestra directora, la licenciada Erika Grajea, les dará las palabras del bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días. Para la escuela es un gran placer y honor hacer esta presentación de la guía de proyecto de integración. Quiero aprovechar para darles la bienvenida a la carrera de diseño gráfico. Es una carrera preciosa con muchas posibilidades de proyección y qué bueno que están aquí. El proyecto de integración es un proceso clave dentro de la escuela y de los procesos formativos. Van a darse cuenta con esta primera experiencia y los siguientes semestres que sí es importante la forma en que integramos los conocimientos de todas las asignaturas y este ejercicio pues nos permite hacerlo. Entonces les doy la más cordial bienvenida y un saludo también a los profesores y una felicitación por el logro de la guía porque se ve pues un trabajo de integración desde antes de presentarlo a los estudiantes. Entonces agradezco ese esfuerzo y bienvenidos al proyecto. Gracias Erika. Vamos a continuar con nuestro programa. En palabras de uno de los mejores exponentes de la tipografía, el diseñador alemán Hermann Suther, quien fuera más o menos en 1940, dijo una de las frases más interesantes. La tipografía es una arquitectura bidimensional basada en la experiencia, la imaginación y guiada por reglas y legibilidad. Esta frase encierra un concepto de comunicación, diseño y creatividad, por ello es importante conocer las tipografías que ahora ustedes poco a poco van a entrar en este mundo y reconocer el aporte de las personas que se han dedicado ahí, saber cuál es su contexto histórico, las características de forma de las letras y biografía del autor o diseñador, ya que la misma es fundamental en el trabajo del diseñador gráfico. También en este trabajo desarrollarán una tarjeta a través de un modelo de rompecabezas infinito, donde desarrollan sus ideas y hacen el planteamiento creativo. Mil gracias. A continuación, la guía estará a cargo de Margarita Toda. Muchas gracias. 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 Lo van a proyectar acá o en YouTube. Aquí está. Ok. Muchas gracias a todos. Sean bienvenidos. Pues ya las licenciadas han dado las palabras de inicio para poder presentar nuestro proyecto. Para nosotros como equipo de docentes, pues nos es muy honroso volver a la presencialidad, tener nuestras aulas llenas, poder hacerles partícipes de este ejercicio que semestre a semestre nos va a ir construyendo y les va a ir autoformando y nosotros dirigiendo, ¿verdad? Para terminar, ¿verdad? Y poder desarrollarlo durante el mismo. Como ya se mencionó, el presente proyecto se llevará a cabo a través del desarrollo de una tarjeta infinita. No sé si María José me apoya con la primera positiva de descripción del proyecto, que es los objetivos, por favor. Bueno, tenemos a todos los docentes del ciclo en participación, que lo describe muy bien la guía, ¿verdad? Están los docentes de fundamentos del diseño. Tenemos primero que nada nuestros coordinadores, por área y por ciclo, nuestra directora, los licenciados que nos apoyan en investigación y diseño. Nosotros en fundamentos del diseño, cromatología, tipografía, geometría y comunicación y redacción. Somos todos los docentes del ciclo y nos apoyamos en este proceso. Los objetivos del desarrollo de este proyecto son los siguientes. Primero, integrar el conocimiento que brinda cada asignatura del primer ciclo en una pieza gráfica que dé a conocer a los estudiantes de diseño gráfico de la Facultad de Arquitectura, una tipografía específica mencionando su contexto histórico, característica, forma y biografía del autor, diseñador tipográfico. Y el objetivo de comunicación, diseñar y elaborar composiciones visuales para un mecanismo desplegable de multiimagen, que dé a conocer una tipografía que despierte el interés acerca de la temática en los estudiantes de la Escuela de Diseño Gráfico. Y el objetivo de los estudiantes de primer ingreso de la Facultad de Arquitectura, USAC. Las instrucciones. En la asignatura de Fundamentos del Diseño se formarán grupos de tres estudiantes. Ya cada docente a cargo ha dado las directrices para que esto suceda. Y se van a designar por sorteo la tipografía a cada aula. Vamos a resolver un poco las dudas por cada aula, como es el primer ejercicio que hacemos de esta naturaleza. De pronto hoy da un poquito de dudas en la formación de los grupos, porque la formación de grupos que se determina es en Fundamentos del Diseño. Entiendo que en las otras asignaturas que nos apoyan toda la fase preliminar, que es investigación, cromatología y demás, las otras asignaturas y tipografía, obviamente hay otros grupos, pero el grupo que determina es el de Fundamentos del Diseño. Luego vamos a resolver aún más estas dudas. Cada grupo va a investigar sobre la tipografía asignada, su familia, historia, contextos y su cultural en el que fue creada. El autor, digamos, o autores, estilos, morfología y rasgos distintivos de su anatomía que le clasifican dentro de la familia a la que pertenece. El objetivo es generar un material gráfico que permita comunicar y conocer especificidades de la tipografía. ¿Cuál va a ser entonces el proceso de ejecución? La cintura de investigación y diseño 1, tipografía, cromatología y comunicación y redacción, realizarán el proceso de investigación sobre los referentes teóricos, conceptuales y contextuales que le permitan fundamentar su pieza gráfica de diseño. Fundamentos del diseño y cromatología iniciarán la etapa de vocería que permitirá desarrollar los elementos figurativos a través de módulos y estructuras que transmitan el mensaje. El grupo deberá diseñar un mínimo de seis composiciones modulares tipográficas a través de una estructura, dos por estudiante integrante del grupo. Dichas composiciones serán generadas en pleno concepto de la asignatura de fundamentos del diseño. La portada será un diseño libre que deberá guardar unidad visual con el resto de composiciones y será supervisada por las asignaturas de tipografía y fundamentos del diseño. Para el proceso de bocetaje, cada estudiante debe realizar dos propuestas de cada una de las piezas que le correspondan dentro del mecanismo desplegable. De tal manera que el grupo en general tendrá un proceso de bocetaje de 12 piezas, de las cuales se seleccionarán las seis que conformarán cada uno de los módulos. Las ilustraciones deben ser originales e inéditas. Aquí ilustraciones se está refiriendo a toda la parte de composición modular hecha a partir de una tipografía. Nuestra forma o módulo es una tipografía. No está permitido un uso de clipart ni imágenes con una marca registradas o bajadas de internet. Paralelamente, en la asignatura de fundamentos del diseño, deberán de previsualizar la adaptación de estas ilustraciones. Le vamos a llamar ilustración a las composiciones finales que tengamos del resultado en nuestros módulos. El proyecto requiere necesariamente el empleo de color. La presentación El día de la presentación se deberá entregar la tarjeta infinita a todo color y a tamaño real al docente de fundamentos del diseño, quien lo devolverá posteriormente. La presentación se realizará en el auditorio en las fechas y horas indicadas. Cada grupo tendrá cinco minutos para presentar su propuesta y deberán estar todos presentes a la hora en punto. El grupo que sea llamado y que no esté quedará sin presentar. En la asignatura de fundamentos del diseño se determinará el orden en que se presentarán. La presentación de cada grupo proyectará y deberá contar con los siguientes elementos que cada grupo presentará. Digamos, el nombre de la tipografía asignada más el autor. Una breve historia y contexto sociocultural en el que fue creada. Fotografías de cada uno de los módulos iniciando con la portada. Breve fundamentación de cada una de las composiciones visuales, es decir, familia tipográfica, estilo, rasgos de la anatomía que la distinguen o fueron modificados. Y concepto de la asignatura de fundamentos del diseño empleado con el uso pertinente del color. Esta presentación deberá ser subida a una carpeta en Google Drive en su momento. Para que cada docente la va a generar ese espacio, va a estar generado en el espacio general del ciclo por guía. En un formato PDF, falta poner ahí, por favor, el día que se va a subir, que es un día previo a la entrega o la exposición final. Y con todas las características, ¿verdad? De descripciones para que nosotros o cada uno de los docentes podamos considerarlo y tomar en cuenta su participación. Y en el campus virtual se subirán los archivos digitales en formato PDF del informe final. Elaborar la asignatura de investigación y diseño 1 con fotografías de su proyecto final. Así que pues esta es, a grandes rasgos y a todas luces, el programa, la descripción de la pieza como tal, la mecánica del proceso de construcción de la misma, la presentación, cómo se llevará a cabo desde manera presencial. Y finalmente tenemos las fechas que deben ser tomadas muy en cuenta a partir de este momento, con el cronograma que ahorita voy a dar lectura. Tenemos lo que falta del mes de marzo, tenemos abril y tenemos mayo. Quiere decir que tenemos siete, perdón, nueve semanas todavía para el desarrollo del proceso. El día de hoy, pues evidentemente en marzo estamos presentando la guía. A partir del día de mañana hasta el 19 de marzo, en Fundamentos del Diseño, estaremos enviando a cada grupo la tipografía que corresponde trabajar. En investigación, van a, tendrán que, en investigación y diseño, tienen que apoyarse con todos los elementos teóricos y contextuales, eso se corre un poquito, hace falta esa información, que es a partir del 20 de marzo al 5 de abril, es decir, de la siguiente semana hasta posteriormente los días que retornamos del feriado de Semana Santa. Participan en este proceso investigación y diseño, tipografía, cromatología y comunicación y redacción. En el mes de abril, tenemos cuatro entregas, ¿verdad? Tenemos una entrega, el 3, el 10, el 17 y el 24. El 3, tenemos asesoría y visualización, primeramente con definición de módulos y estructuras, que está a cargo de Fundamentos del Diseño. La estructura del informe está asignada para el día 10 de abril, en donde participan investigación y diseño y tipografía. En la asesoría número 2, la selección de contenido, ¿verdad? Que lo hacemos en Fundamentos del Diseño, es decir, selección del contenido que vamos a utilizar y que vamos a hacer composiciones para ubicarlo en esta pieza infinita. Y finalmente tenemos la asesoría número 3, que es la construcción de un prototipo que está a cargo también de Fundamentos del Diseño. En mayo, tenemos solamente dos momentos en los que vamos a estar con el proyecto de integración, que el primero sería una cuarta asesoría, en donde hay un montaje y funcionalidad de la pieza. Será una supervisión final, como un taller práctico en donde vamos a ver que esto funcione como debe ser, y es a cargo de Fundamentos del Diseño. Y finalmente, la presentación, que es la presentación final para todo el ciclo, en donde vamos a participar todos, que está programada para el día 8 de mayo. Y con esto, pues, ya posteriormente viene la descripción de la participación de cada una de las asignaturas, en donde hoy vamos a dar una lectura general, pero evidentemente durante lo que estas nueve semanas que restan del semestre, y en donde vamos a terminar de construir paralelamente este contenido a nuestras áreas temáticas de cada asignatura, respectivamente, ustedes van a tener estos encuentros con sus docentes, en donde cada docente a cargo de su asignatura, pues obviamente va a dar las especificaciones de participación de la asignatura dentro del proyecto. Así que, sin más jóvenes, pues, quedo a sus órdenes, y espero que todo haya quedado lo más claro posible, pero vamos a estar aquí también para apoyarles en las dudas que surjan. Muchas gracias. Gracias, Margarita. A continuación, por favor, que siga la presentación, María José. Sí. Un docente de Fundamentos que nos dé a la matriz de información. Por favor, para no saturar de tanta información a los estudiantes, que solo se describa lo más importante. Y la ponderación de cada asignatura. Marco, ¿podrías tú apoyarnos? Sí, pero no tengo, no puedo proyectar, no puedo presentarme yo. Ah, bueno, solo hablar, ¿verdad? De acuerdo. ¿Alguien de lectura ahí desde la pantalla ahorita? Muy bien. Gracias. Para la presentación, o el proceso, mejor dicho, de toda la línea gráfica del proyecto de integración, Fundamentos del Diseño, esta asignatura tiene bastante injerencia en el proceso, y los profesores constantemente vamos a estar facilitando información para que cada paso se dé como se deba de dar. En esta asignatura de Fundamentos del Diseño, como ustedes pueden ver al final, el total de ponderación o de calificación es de 20 puntos, lo cual es bastante. Porque dentro de la asignatura para nosotros este proyecto es fundamental para integrar todos los conocimientos que durante todo el semestre se van construyendo, se van asimilando. Entonces, por eso es que cada paso que se va evaluando está bastante detallado. Y en este momento, pues no lo vamos a leer detenidamente. En clase, cada uno de los profesores que damos fundamentos vamos a explicar lo que se va a evaluar en cada paso y en qué fecha se va a hacer y cómo se va a hacer. Entonces, yo les pido que a sus profesores de Fundamentos especialmente, pero también a los demás profesores, les planteen dudas de todo el proceso, porque sí, el producto final es bastante sencillo desde nuestro punto de vista. Sin embargo, el producto final no lo es todo, sino es el proceso. Y esto se manifiesta en cómo cada asignatura va a evaluar la parte que le corresponde precisamente a cada una de las asignaturas. Pues yo hasta acá puedo decirles esto y ya los profesores de Fundamentos diremos en clase más detalladamente cómo y en qué fecha se harán las entregas. Únicamente. Gracias. Gracias, Marco. Siguiente, por favor. Muy buenos días. Muy buenos días. Tengan todos. Para el curso de investigación y diseño, estaremos participando en la investigación del grupo objetivo, así también como apoyando otras investigaciones como la tipografía. En el caso de nuestro trabajo, tendremos una actividad sobre el ensayo académico y también un reporte que contenga el perfil del grupo objetivo. Este, aquí tienen ustedes un contenido mínimo que se tiene que hacer para el trabajo y el ensayo y el reporte serán entregados de forma digital. Y cada docente, que partimos el curso de investigación y diseño 1, indicaremos la fecha y la forma de entrega. Siguiente, por favor. También dentro de nuestro curso, tanto la investigación como el reporte que hay que hacer, tiene un total de 20 puntos. Ahí tienen ustedes la matriz de evaluación. Vamos a leerla con mayor detalle en el curso. Pero, desde luego, para el curso de investigación, realmente es un gusto participar en este proyecto, que es uno de tantos que hemos realizado, pero cuyo fin más importante es que veamos la integralidad del conocimiento. Si bien es cierto que está separado en cursos, acá se integra ese conocimiento. Si hay dudas o comentarios, por favor, escríbanlos en la proyección de YouTube y con gusto nosotros estaremos resolviendo las dudas. Todos los profesores. Gracias. Gracias a ti, Alma Irene. Sigamos, por favor. Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Franco. Estoy a cargo del curso de cromatología en la sección vespertina y en la versión matutina. Esta es la licencia de Paguado. Para nosotros va a ser un gusto compartir con ustedes nuestros conocimientos para poderle dar color a este proyecto de integración. Creería que no está de más comentarles de que el proyecto de integración es uno de los modelos educativos líderes de la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad de San Carlos. Se ha hecho desde que se inició básicamente la carrera. Es un modelo que se ha llevado a otras latitudes, lo han presentado compañeros docentes en otras universidades. Se presenta en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, y es un modelo que les ha parecido muy interesante debido a que es un modelo que tiene la interrelación de todos los cursos durante el semestre. Así es de que esperamos que ustedes se lo disfruten, que también aprendan mucho con este tipo de proyecto. En el caso de color, pues, de cromatología, pues, lo que se va a hacer acá es aplicarle este toque de color a su proyecto, siguiendo básicamente las armonías, los modelos que se están trabajando, y cada docente de igual manera va a tener en su curso el bien de ampliarles la información que en el momento lo van ustedes a necesitar, ¿verdad? La ponderación probablemente va a cambiar en distintas secciones debido a lo que hemos planificado, pero estamos siguiendo la misma línea todos como tal. Licenciada Paguada, no sé si quiere agregar algo. Muchas gracias, Liz Franco. Muy buenos días, compañeros docentes, directora de la escuela, jóvenes estudiantes. Realmente para nosotros es un gran gusto poderles presentar la guía del proyecto de integración y desde el curso de cromatología, pues, invitarlos a que realmente se inyecten de ese color. Y sobre todo, para los que ya esta semana les impartí las armonías, pues, desde ya, invitarlos a que vayan visualizando desde la perspectiva del color cómo van a aplicar las diferentes armonías a la tarjeta infinita con tipografía. Sé que va a ser un reto, por lo que trabajar en equipo es un poquito complejo, pero no va a ser imposible poder coordinar cada una de las asignaturas que ustedes tienen en su semestre y poder aplicar en una sola tarea un proyecto en el cual refleje cada uno de los contenidos que ustedes llevan. Así que, jóvenes, desde ya, los invito a que definan qué es lo que ustedes van a trabajar con cada una de esas asignaturas que distribuyan muy bien su tiempo, que no lo dejen para última hora, sino que desde ya planifiquen para que tengamos muy buenos resultados, como siempre ustedes saben trabajar, como ustedes siempre nos sorprenden, para que sus proyectos siempre sean un éxito. Así que, ánimo chicos, felicidades, y en clase vamos a conocer la guía, y como bien lo dijo el licenciado Franco, la ponderación, cada quien... Buenos días a todos, mucho gusto. Mi nombre es Jairo Choche, tengo el gusto de presentar el aporte que el curso de tipografía hará el proyecto de integración. Este curso lo facilita la licenciada Larisa Mendoza y mi persona, y tenemos el gusto de acompañarlos durante las sesiones anteriores, pues ya hemos abordado parte de lo que ustedes harán, ya trabajamos un poco sobre las familias tipográficas, los creadores de las tipografías, entonces todos tienen ya conocimiento sobre este tema. Acá en pantalla aparecen los aspectos que vamos a evaluar en el curso, tanto la licenciada Mendoza como mi persona, está programado para que se evalúen 10 puntos de la pieza final que ustedes estudiantes van a elaborar, y pues en nuestras secciones respectivamente, tanto la licenciada Larisa como mi persona, pues ampliaremos más sobre el desarrollo de este proyecto, esperamos que puedan disfrutarlo y compartir con nosotros la pasión por la tipografía, entonces les deseo éxitos en la elaboración de este proyecto. Buenos días a todos, mi nombre es Claudia Carpio, soy una de los licenciados que está a cargo del curso de geometría, junto con el licenciado Eric Galindo y el arquitecto Mauro Yojón. Para nosotros es un gusto y una satisfacción unirnos cada semestre en estos proyectos, en el que el estudiante desarrolla las competencias que cada una de las asignaturas proyecta. Al final es una oportunidad, un recurso que permite un abanico de aprendizajes a través del dominio de las diversas materias que ustedes están llevando. En el curso de geometría, pues ya lo decía la licenciada Margarita Tobar y algunos otros colegas, que vamos a estar definiendo y explicando cada uno de los aspectos de la matriz. Lo importante de esta guía, y que me sumo a mencionarlo, es que ustedes paso a paso la vayan revisando. La guía está construida de tal manera que el estudiante no se pierda, y si ustedes después, a posterior, la revisan, se dan cuenta que es una construcción de procesos que se van dando ordenadamente, en donde en la presentación inicial hacían ver algunos cursos que son con los que inician la ejecución de este proyecto, por lo que les pido paciencia y entendimiento de las instrucciones que se están dando en la guía para que ustedes no se pierdan. En geometría, como les mencionaba, para mí es un gusto acompañarles, y a través del conocimiento que ustedes están adquiriendo, y que adquirirán en el momento en el que ya procedan a aplicar ese conocimiento en el proyecto planteado, se van a dar cuenta que esos conocimientos son muy apropiados para la ejecución del proyecto, así como el dominio de los instrumentos. Y, pues, tenemos asignados 10 puntos. En clase estaremos dando los aspectos más detalladamente en el momento preciso en donde cada una de las asignaturas interviene dentro del proceso. No sé si el licenciado Eric Galindo y el arquitecto Mauro, si están por ahí, quisieran aportar algo más. De mi parte, para mí es muy satisfactorio estar el día de hoy acá y compartirles esta guía que, aunque ustedes no vean todo el proceso, es un proceso bastante dinámico, cansado, porque siempre buscamos la mejora en el estudiante, haciendo el hallazgo de proyectos que enriquezcan la formación de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos, compañeros, licenciados, docentes, estudiantes. Sí, únicamente, tal vez, decirles de que, como van a surgir dudas, ¿verdad? Y ya lo dijo alguien anteriormente, esas se van a ir aclarando durante el desarrollo del proyecto. En este momento, posiblemente, no se entienda en su totalidad, pero conforme se va desarrollando, y van a surgir dudas, pues, creo que cada uno de los docentes de las diferentes asignaturas vamos a estar ahí para apoyarlos y aclarar lo más que podamos. ¿Verdad? Únicamente, y que tengan un buen día. Muchas gracias. Continuamos con la señora. Muy bien, buenos días. Yo soy el licenciado Gabriel Mogollón, encargado del curso, junto con la licenciada Andrea Valle y el licenciado César Padilla, del curso de Comunicación y Redacción, en el cual también estamos integrando aquí en el proyecto de integración con ustedes, estudiantes. Y, como les había ido mencionando durante el curso, pues, también ustedes tienen que realizar un trabajo, aparte del que realizamos durante las clases, que es el proyecto de integración. Entonces, el curso de Comunicación y Redacción va a buscar integrarse con ustedes haciendo un ensayo académico sobre la tipografía con los subtemas que el grupo elija de todo el proceso. Dentro del cual se deberán incluir los temas que se detallan a continuación, que son la narración, la descripción, las figuras retóricas, el uso correcto de signos de puntuación, correcta redacción de párrafos, los conectores lógicos, los ruidos que existieron dentro del proceso de comunicación. También se les va a recordar que, por cada falta ortográfica o de puntuación, se les restará un medio punto de la nota final. El formato de entrega, al igual que los trabajos anteriores, es en digital, en hojas tamaño carta, formato PDF, y se deberá entregar por los medios electrónicos que el docente indique, ya sea Google Classroom, Google Drive, o en las otras plataformas que se les indique. Podría mover a la siguiente, por favor, gracias. También tenemos la rúbrica. En este curso se llegó a un acuerdo de que sean 10 puntos, los cuales está la estructura del ensayo con 3, la estructura de los párrafos, 2 puntos, el contenido, 3 puntos, y el uso de figuras retóricas y conectores lógicos, 2 puntos, para hacer un total de 10 puntos. Entonces, éxitos en todo, ya saben que aquí estamos para apoyarles. Y para mí es un gusto poder estar compartiendo con ustedes, al igual que mis compañeros de este curso. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Ahora vamos a ver a Ileana, a ver si hay dudas. No sé si hay anexos. Ileana, por favor. Aquí está el modelo. Sí, buenos días. Voy a intervenir, Emperatriz. Gracias, Patricio. Este es el modelo abierto de la tarjeta infinita. Es un formato de 16 por 16 pulgadas. Todo lo que vemos en blanco es el área que se va a utilizar. Tenemos las áreas punteadas que son los dobleces. En el centro va un agujero, ¿verdad? Que esto sirve para cerrar. El formato ya cerrado queda de 8 por 8 pulgadas. Lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Y antes de irnos de acá, podemos ver que hay un video para poder comprender mejor cómo es este funcionamiento. Esto realmente nosotros en el curso de fundamentos del diseño tenemos que hacer todas estas pruebas como tal, prototipos y que todo quede perfectamente bien, ¿verdad? Esto ustedes no se preocupen todavía por el momento. Lo estamos planteando de cómo es esta opción. Aquí van a poder ver ustedes que son básicamente los recuadros que se van a poder utilizar y los que van a conformar todo el formato. Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos ya armado el rompecabezas, ¿verdad? La tarjeta infinita, precisamente con una tipografía. Y este es el modelo que va a quedar de 8 por 8 pulgadas finalmente doblado. En fundamentos vamos a explicar todo el mecanismo como tal. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Queremos agradecer a todos los docentes que se involucraron en la elaboración de esta guía y especialmente al licenciado Marco Morales por facilitarnos parte de la gráfica de este proyecto y a la licenciada Margarita Tobar quien diseñó la guía para todos ustedes. Ahora vamos a proceder a la lectura de los comentarios, dudas y algo más que quieran escribir los estudiantes a través del canal de YouTube. Eliana, te molesto, por favor. Claro, gracias, Empe. Aquí consulta Kevin Gatica, ya que la información, bueno, la formación de los grupos se basa en fundamentos del diseño para los que llevan todos los cursos, incluyendo diseño, cómo se va a organizar si tienen diferentes secciones. Gracias, Eliana. Fíjate que todas estas preguntas específicas tienen que ser de acuerdo a los criterios de los profesores. Sí tenemos esta situación de que en unas secciones hay más estudiantes y en otras menos, pero sí es algo que se va a ir tratando de orientar durante este tiempo que queda. El proyecto sí está integrado por grupos de tres estudiantes. Entonces lo que se sugiere, lo que se sugiere es que los estudiantes queden en la sección y que poco a poco vayamos avanzando en esta crónica. Excelente. Y una última consulta que hace aquí una estudiante que también pues creo que se va a definir en las asignaturas, si la tarjeta infinita contiene información o solamente la tipografía o la fuente asignada. Gracias, Eliana. Miremos ahí un profesor de Fundamentos, por favor. Sí, gracias. Sí lleva información y esto también lo vamos a determinar en el curso de Fundamentos, ¿verdad? Los docentes ya lo hemos platicado, comentado, planificado, que tiene un área de información histórica de la tipografía que le vamos a dar un espacio como tal. Eso es correcto. Ya no hay más consultas en YouTube. Ya no hay más consultas. Entonces, jovencitos, compañeros, autoridades de la Escuela de Diseño Gráfico, con esto damos por concluida la presentación del proyecto de integración. Culminamos el 8 de mayo. Ya prácticamente el tiempo que tengamos durante el descanso de Semana Santa será la fase de investigación y que podamos, pues como decían nuestros compañeros, aplicar los conocimientos de todas las asignaturas en una pieza gráfica que sea, pues, creativa, que tenga ensayo, ¿verdad? Porque se trata de hacer un doblez muy interesante. Entonces, con esto, pues, damos por finalizada nuestra actividad. Queremos agradecer también a María José, que está en la transmisión de este proyecto y a todos. La escuela es un proyecto educativo de todos, por lo tanto, es importante que se involucren y que todas las dudas que ustedes tengan puedan resolverse con su...